¡Hola gente hermosa de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal Disculpen que no lo haya subido un día domingo Como casi siempre lo subo Pero es que realmente no sabía que subir Y pues... Así que no sé cuando publica este video Bueno en fin, hoy les traigo los top 5 De los mejores momentos de la segunda temporada De Kakeguri Y estarán viendo que estoy Mandando saludos para allá Si quieren que también les mande saludos Solo dejen su comentario en este video O en el próximo Y pues ya Y en el próximo video los estaré presentando Y pues eso es todo Así que se llenan mis amores ¡Vamos allá! ¡Ay esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ay tú me agradas! ¡Ay tal vez pueda venirme! ¡Señorita Ikishima es su turno! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Hay que venirnos! ¡Son tías! ¡Diablo señorita! ¿Cómo? Como sea Solo quedan dos Solo quedan dos cuerdas Y tendremos un resultado Lo demostraré Cuando solo quede una cuerda No tendrás más opción que sacar los dedos Así es como tiene que ser No hay forma de escapar del terror En eso creemos los Moshibami ¡Eso es lo mejor! ¡Debes fallar! ¡Así es la última! ¡Así es la última! ¡Ahhh! 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 La señorita Ikishima ha sido descalificada por haber cortado dos cuerdas a la vez. Entonces, Yumeko Yabami es la ganadora. La señorita Yabami ha ganado dos fichas. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Dime, ¿por qué cortaste dos cuerdas a la vez? ¡Morita! ¿Por qué arreglaste la guillotina para que no nos cortara? ¡Oh, yo pensé que por fin! ¿Qué por fin lo haría junto a Yumeko? ¿Por qué nos jodiste, perra? ¡Carajo! ¡Eres una basura! ¡Yumeko! ¡Dile algo a este pedazo de mierda! Tú eres la mierda, Mirari Ikishima. ¿Qué? Te pregunto si tienes alguna idea de lo que acabas de hacer. ¿Qué quieres decir? ¡Es justo como dijiste! ¡No me guardé el riesgo solo para mí! Era una probabilidad de una de dos. Luego de una serie de coincidencias y azares de una en veinte, pudimos llegar a una probabilidad de una de dos. Fue como presenciar un verdadero milagro divino. Además, el que las dos aguardáramos hasta el final fue nuestra alegría. Pero tú lo arruinaste todo en el último momento. Dabas por hecho que perderías un dedo. Un miedo que tiene el 100% de probabilidad de ser cierto no es aterrador. Yo espero que jamás pueda volver a ver tu asquerosa y repugnante cara. ¡Gasasco! ¡Noi! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Un momento! ¿Por qué? ¿Por qué la placa sigue ahí? La inspectora que es neutral dijo que la había quitado. ¡Oh! Eso fue una pequeña protección. Tan pronto como... Esta es la razón por la que yo decidí que quiero seguirte. Ese es el precio de los votos. ¿Qué pasa si pierdo? No tengo ninguna intención de quitarte tu voto. Pero si pierdes tendrás que estar a mi lado en esta lucha. Yo creo que no es una mala oferta. Sin importar el resultado, te estarás acercando más al puesto de presidenta. Bien. Élite. Si quieres pedirle a alguien que haga algo, primero debes quitarte. ¡Eso! ¡Eso! En verdad eres la viva imagen de la presidenta. Sin embargo, a juzgar por tu falta de confianza, es claro que no eres de ella. ¿Son gemelas? La presidenta tiene una gemela. Esta podría ser una información bastante útil. No, no, no tiene caso amenazarme. En fin, elige izquierda o derecha. Que no es obvio. Yo me rehuso. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. No podría confiar en alguien para cuidarme la espalda cuando ni siquiera revela su verdadera identidad. No sé que a ti haya dicho esto. Pero dime lo que en verdad quieres. No, 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 no. Yo sabía, pero tendré que... forzarte. ¿Ah? Ahora te escucho, Susu, dime qué es lo que pasa. Tau, Tome, ¿síguese en la escuela? Sí, sigo aquí. ¡Ayúdanos! Sin tu ayuda, yo me voy a morir. ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sé. Las chicas Bami me dijeron que trajera a alguien con muchos votos. Voy para allá. Forzándome, ¿no? Entiendo. Pues que así sea. ¿En serio tienes valor? Con la ordinaria que soy, es natural que no me haya considerado. Por lo menos fui capaz de darle lo que quería. Pude complacerla en todo hasta el último momento. O sea, ya no vas a funcionar siendo una extraña para mí. La presidenta y yo no somos nada. La presidenta y yo no somos nada. Presidenta. ¿Me pareces? Tan gigante. Le ofrezco todo, mi amor. Para usted. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¡A morir! Hay un colchón debajo de las flores. Nunca antes había saltado desde esa altura. Fue mucho más divertido de lo que pude haber imaginado. ¿Por qué? Esta torre de puertas es mi creación y por eso yo debía tener el honor de saltar primero, ¿no crees? ¿Qué dijo? Es demasiado peligroso. ¿Sabe que hasta pudo haber muerto? Si algo me hubiera pasado, sería porque era mi momento. De cualquier forma, tenía que asegurarte de que tuvieras un aterrizaje seguro. Te lo dije, ¿te acuerdas? Que si encontrabas la solución, vivirías. Y la última puerta que leíste tenía un 5 en prime. Lo que significa que podías caer 5 pisos si saltabas de esa puerta. Y esa era la única respuesta correcta. De cualquier otra hubieras saltado hacia tu muerte. Yo también hubiera preferido no saltar hacia tu muerte. ¿Acaso no te das cuenta? No necesitas de pensar. Porque ya sabías que ibas a morir de cualquier forma, ¿no es verdad? Lo entiendes. Pero tomaste la decisión correcta sin pensarlo. Eres demasiado racional. No importa qué tan relevante sea. Siempre quieres encontrarle la lógica. Me pareces tan intrigante. Sayaka Higarashi. Como una extraña te haré una oferta. Quisieras ser mi secretaria. ¿Qué te parece? Los termos son negociables. Pre-presidenta. Quiero ganarte a ti y a todo lo que has escondido bajo esa máscara. Muéstrate ahora. Este es el momento. Muéstranos a todos tu verdadero ser. No esperaba nada menos de ti. Hiciste muy bien esto. ¿Cómo podría retirarme frente a ese movimiento? Sí, es verdad. Yo soy la persona que ha estado detrás de las subastas. Más twenties. Por ti. ¡Ah! ¡Aaah! Observen! Esto que ven aquí es... ¡Ah! ¡Mi verdadero ser!